El protocolo que se tiene que hacer, yo creo que van a hacer con ellos, pero a mi lo que me parece súper atractivo es que al ser la plataforma ustedes van con el nutriólogo y lo invitan a que sus pacientes se unan a esa red. Entonces eso creo que es clave. Es una de las ideas que tuvimos, porque ya que tuviéramos lo que sería, o sea, nosotros queríamos ir, aparte de vendérselo a los usuarios, sería ir con los especialistas o todos los nutriólogos a ofrecerles, oye, tú no quieres ofrecer este producto de Gear Plus, si ya yo soy tu nutriólogo y te ofrezco seguimiento en internet por Gear Plus y que aparezcan sus datos en nuestra plataforma, si nosotros tenemos una base de datos y así el usuario, si no tiene un nutriólogo pero le interesa, puede entrar a Gear Plus y le aparezca. Ok, ¿qué nutriólogo se encuentran cerca de mí y cómo puedo yo contactar una cita? Y aquí yo contacto una cita con él, él me da de alta. Incluso un sistema de ranking, todo. Y hasta es importante como motivar que sí vuelven con el especialista, porque si no, no van a recibir apoyo por parte de estos para que se estén integrando. Creo que es ojo. Claro, claro que es muy buena. También tienen que mover mucho la parte en cómo lo explican, porque cuando lo empezaron a explicar allá, yo entendí, dije, ay pues es un chorro de apps así en la Play Store, ¿no? Tienen que empezar a encontrarle ese valor agregado, esa identificación para el proyecto, porque sí, está padre, pero yo no lo había captado hasta ahorita, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, como somos muchas disciplinas, le hicieron hacer énfasis mucho en lo que es el problema, en lo que estamos atacando, también como la estructura empresarial. Y pues, si cuando terminamos de explicarlo, nos quedamos con las ganas de explicar bien qué es nuestro producto. Y pues, qué bueno que me dieron la oportunidad y espero que no tengan ninguna duda si tienen alguna. Fue mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.